Me despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad, soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformo la oscuridad, nuevo soy, encontré mi identidad. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad, soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformo la oscuridad, nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva más allá de lo que yo puedo imaginar, a tu libertad yo puedo entrar, eres todo lo que quiero y más. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión, quedarte en mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformo la oscuridad, nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, como el sol brillando en majestad, en color transformo la oscuridad, nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformo la oscuridad, nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, nuevo soy, encontré mi identidad. Gracias por ver el video.